Ya señores, pues el día de hoy quiero hablar acerca del señor Pedro González López, ¿sale? Me parece nombre mexicano más que español, pero bueno, el Pedri, ¿sale? El jugador es 1.74, me agrada la altura, es elevado, elevado, perfecto para un box-to-box, es derecho, lo cual es irrelevante porque es un 4.5. Estoy checando la carta en conceptual porque el señor Seth es el que nos prestó su cuenta para hacer el review y no puede estar todo el día en su cuenta, entonces vamos a utilizar esta como ejemplo. Medio centro, extremo izquierdo, no me agrada mucho esa idea de ser tan específicos como de extremo izquierdo, medio centro, pero bueno, excelente energía, puedes hacerlo correr toda la partida y no haber ningún problema. Ritmo base está bastante bien, aunque no tenga mejora en ritmo, el jugador corre bastante bien. También encima, la altura que tiene, el tipo de cuerpo que tiene y la agilidad que tiene en la cuestión de regates es una carta que es muy fluida en el movimiento. Ahora, tiros, es un poquito bajo, pero tiene muy buena posición de ataque. Se puede mejorar regates, remates, fuerza de tiro, tiros largos, esa parte está bien hasta ahí. En cuestión de pases, excelentes pases. El jugador, cuando, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Regates no hay mucho que pedirle, el jugador es muy muy bueno. La cuestión de la defensa, tiene defensa, pero realmente no es, sí puede llegar a defender, pero no es un, siento que es un jugador que vas a ocupar. Ahorita lo vemos en químicas, perdón. Y la cuestión del físico, 99 de energía, no hay nada más que pedirle. Si tiene fuerza, si tiene agresividad, se podría mejorar, probablemente sí, pero no lo necesita. Rasgos del jugador tiene solidez y con estilo, quiere decir que en teoría nunca se va a lesionar, lo cual es bueno. Y con respecto a las químicas, el jugador lo utiliza tanto en explosivo como en controlado. En explosivo, perdón, en controlado, que fue el primer partido en el que lo utilicé, le dejé la misma estilo de química que le dejó el señor Zed, que en este caso fue gladiador, ¿sale? Y vean, tiene una mejora en tiro, tiene una mejora en defensa. Aunque no tiene una mejora en regate, el jugador se mueve bien. Aunque no tenía una mejora en ritmo, el jugador realizaba muy buenas carreras, se movía bien, tenía muy buenos pases. En el primer tiempo lo ocupaba con un medio centro defensivo que venía de abajo hacia arriba y el jugador recuperaba balones y hacía muy buenas carreras hacia arriba y de vez en cuando sí tenía buenos tiros. Después, en explosivo, el jugador lo dejé con el rematador, mejoraba un poco lo que eran tiros y mejoraba lo que era dribbling, que no lo necesita. Creo que era más por el tipo de carrera que el jugador parecía que patinaba en el pasto. Y esa parte, como lo he hablado en otros reviews, no me agrada mucho porque se siente inseguro el jugador. Pero en este caso no es así. Lo sientes más como un jugador que está desesperado por querer hacer algo, por correr, por meterse al espacio, por tirar, por pasar, por hacer una carrera. Entonces, las características y cómo se siente aún con explosivo se siente bastante bien. A mí en lo personal me gustó más con explosivo porque se veía un poco más fluido que con controlado, pero obviamente con controlado podrías darle, por ejemplo, halcón para tirar de lejos, para mejor carrera, halcón para tirar de lejos, incluso gladiador para tenerlo como un box to box. Y recalco, tiene muy buen ritmo, despega bien. Pero yo me quedaría con rematador o incluso, no, con rematador por la cuestión de los tiros. El costo sí es elevado, 408 mil monedas es elevado, pero creo que vale la pena. Creo que por lo que ofrece, para lo que lo vas a tener y para lo que te va a durar, creo que está bastante bien. Ahora, con respecto a la solución, es elevado lo que piden. Piden una media 82 con un jugador de España y un jugador del equipo de la semana. Este es un ejemplo de solución. Aquí no hay tanto problema porque la solución sube como a 20, 21 mil monedas, bastante accesible. Pero ya aquí es donde empieza a dar el salto. Una media 86 con un jugador del Barcelona. Este es otro ejemplo. Y de nuevo, ya empieza a saltar. Después tenemos una media 88 con un jugador de la Liga Santander. Y sube a 200 y tantos mil monedas nada más esta solución. Entonces, sí tienes un jugador que es caro, es elevado. Pero creo que está al nivel de un icono en cuanto a funcionalidad, en cuanto a desempeño y en cuanto a potencial dentro del juego. Pero es más que nada esa parte de decidir si quieres hacer la inversión o no. Se me hace una muy buena carta. Desafortunadamente, es más orientado a la Santander. Que sí hay buenos jugadores de la Santander, pero casi todos tienen como que un híbrido. Y jugadores españoles buenos, creo que no hay muchos. Creo que el señor Ramos de Defensa Central. Entonces, sí hay poquitos, pero puede dársele química y puedes tenerlo. Pero bueno, me estoy extendiendo de más. Vamos a ver lo que hizo el jugador dentro del juego. Y regreso. Buen tiro. Bueno, me falta Green Timing, pero... Buen, buena movilidad, buena agilidad. A pesar de que no tiene mejor en regate. Ok, buena definición. El jugador está funcionando ahora como un medio centro ofensivo. Le dejé el estilo de química que el señor Seth le puso, que fue gladiador, que mejora defensa y tiro. Y de momento no tengo quejas. El jugador se mueve bien. Corre bien con la velocidad base que tiene. Tiene buena agilidad. Tiene buenas carreras. Creo yo que va a destacar más como un... Box to box. O como defensivo podría ser. Pero de momento no hay quejas. El jugador es bastante, bastante bueno. Bastante, bastante fluido. Y bastante, bastante decente. Qué buena. Hace bien la carrera. El jugador viene de atrás. Hace la carrera. Y la triangulación estuvo bastante bien. La definición muy bien. Hace muy buenas carreras. Está donde lo necesitas. Si bien ya minutos 76 y ya va bajando un poco en la cuestión de la energía. Pero no es algo que le vaya a fallar. Uy, no. No. Tardó muchísimo para pegar. O sea, el control no fue el mejor. Y ese pudo haber sido gol. Uy, no. El movimiento estuvo bien, pero... Quise hacer otro, no ese. Ok. Por este segundo partido vamos a estar utilizando al señor Pedri. Ahora con explosivo. Tiene una mejora en regate y tiros. Vamos a ver qué tal funciona. Me gustó mucho cómo funcionó en controlado. Pero de momento no me agrada. Porque siento que empieza a patinar en el pasto. Pero vamos a ver el desempeño. Bueno. Me pegué mal. ¿Pueden intercepción ahí? Ven si pase. Uy, casi. Uy, casi. Eso hay en esa parte. Buenas características de momento. Aquí muy bien. Y buena definición. Excelente aquí. El jugador recalco. Se siente como que es patina. Pero lo siento más como ansioso por hacer algo que un aspecto de inseguridad. No, ahí me falló. Excelente ahí. Ok, señores. Si les gustó el review, consideren suscribirse al canal. Si llegan a hacer esta carta, si la han utilizado, déjenme en la caja de comentarios qué les ha parecido. Qué concuerdan, qué no concuerdan. Esto con el fin de que cuando las personas, otras personas que vean estos reviews, también vean una comunidad detrás. Que también aporta sus experiencias. Y decidan con un poquito más de información, aparte de lo que yo muestro, si hacer la carta o no. Pero bueno, sería todo. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.